Hoy con la Iglesia en la Argentina queremos dar gracias a Dios porque celebramos los 500 años de la primera misa celebrada en el territorio argentino, allá en Puerto San Julián. Las circunstancias no nos permiten que nos hayamos reunidos para celebrar allí, en el mismo Puerto San Julián. Pero la sencillez de nuestra celebración en espacios que están cerrados nos invitan a volver a lo profundo de la última cena, del Calvario, de aquella misa en Puerto San Julián, cuando la expedición de Magallanes se detiene allí para celebrar el Domingo de Ramos. Y creemos también en la fecundidad de la cruz y en lo que tiene de cruz la situación que vivimos. Por eso estamos invitados a celebrar con profunda fe, con gran unidad entre todos nosotros, para darle gracias a Dios porque son 500 años de fidelidad. El cuerpo entregado, la sangre derramada, no ha dejado de ser fecunda, de ser fecundos, perdón, y quieren seguir siendo, quieren seguir siendo fecundos hoy a través de nuestra fe que se hace vida. Decíamos al comienzo que hoy celebramos los 500 años de la primera misa en territorio argentino. Cuando la expedición de Magallanes entra al puerto San Julián, en la actual provincia de Santa Cruz, y allí, un primero de abril de 1520, se celebraba en ese año el Domingo de Ramos, se celebra la Eucaristía. El Papa Francisco le ha escrito, ayer le llegó la carta a Monseñor Jorge García Cuerva, que es el obispo de Santa Cruz, de Río Gallegos. Ayer le llegó la carta, le escribió la carta que, dirigida a él, la podemos escuchar como dirigida a cada uno de nosotros. Es una carta a cada uno de los argentinos, a cada uno de los cristianos argentinos, de los católicos argentinos. Me van a permitir que yo la lea, la comparta, porque es un faro para ubicarnos en este momento, y para pensar nuestra actitud. Pongamos a la patria entera en el corazón, hoy más que nunca, medio milenio de fidelidad del Señor con este pueblo. Medio milenio en el que repite, hagan esto en memoria mía.